Yo, escucha Amiga, tú es pa' ti, que de ti Él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere Pero no te quiere na' Con palabras bonitas te quiere endulzar Paruzarte, enamorarte Y luego dejarte como si na' Él te está hablando mentiras Diciéndote que te ama Y verdaderamente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones Porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente para él Tú no eres dame, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no le vien la corona Se tratan como princesas No lo digo por nadie pa' que sepan Que si no cuidan las flores del jardín Al tiempo las encuentran secas Tienes que decirte, mami, por un bomboncito Contigo se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que si tratan por las mujeres Tú puedes tener quinietas Pero esa luna te quiere Esa luna te quiere Y no le falle Que esa es la única que por ti muere Dile que la adora Que la extraña Que la ama Que no la cambia por nada Que la que te desprograma Que tu bomboncito Tu niña es mimada Y la princesa que tú quieres ver en tu cama Toda la mañana Esa mujer de ti no se merece menos Llénale su vida solo de momentos buenos Donde quiera que se mueva Dile, mami, yo te freno Y si te cambia el tengo un fuego Pues contigo yo me quemo Dile que no se te vaya nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiere volverla a tu prometida Y tú eres un loco enamorado Que sin ella estaría perdido Él tiene que decirte, mami Tú eres un bomboncito Contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así Así que si tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinientas Pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falle Que esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Él puede tener hasta quinientas Y al final solo eres tú que lo quiere Yo, la Rose Te quiero, mami 829 Music Mundial Baby, es reproduciendo Yo siempre tratan con las mujeres Tú puedes tener quinientas Pero solo una te quiere ¡Suscríbete al canal!